¿Qué tal amigos? En este vídeo quiero hablarles de 5 puntos que son bastante importantes cuando quieran comprar un terreno, ya sea porque quieren construir una casa, construir unos departamentos o unos locales comerciales, son puntos que deben de considerar e inclusive uno de estos puntos también aplican cuando quieren comprar una casa ya construida, así que vamos a comenzar. Muy bien, el punto número uno sería un tema muy básico pero que me parece que lo pensemos bastante bien a fondo, que es el tema de la ubicación. Obviamente todos queremos que el terreno en el que vamos a construir nuestra casa esté cerca a lo mejor de nuestro lugar de trabajo, que esté cerca de nuestros familiares para no tener que pasar demasiado tiempo para poder visitarlos, que haya escuelas, que haya centros comerciales, todo ese tipo de cosas, pero algo en lo que a lo mejor pienso que no nos pasa por la cabeza hasta que lo necesitamos es por ejemplo el tema de que haya un hospital cerca y muchas veces no solamente se trata de que esté el hospital cerca sino que puedas llegar rápido a ese hospital. Aquí en Guadalajara, para ponerles un ejemplo, conozco por lo menos unas tres zonas en donde para poder llegar a un fraccionamiento solamente hay una sola vialidad, una sola calle y muchas veces de por cien horas pico hay bastante embotellamiento en esas realidades por ser la única salida y entrada de un fraccionamiento de cientos de casas o de miles muchas veces, entonces muchas veces hay embotellamientos, pero peor aún es cuando hay algún accidente, ya sea un choque, ya sea una inundación o que simplemente estén arreglando la calle, el poder salir o entrar de la casa va a ser muy difícil, entonces es algo que puede llegar a afectar bastante para poder llegar a un lugar en caso de que tengamos una emergencia y además hay que pensar un poco más a futuro también en el tema de que si en este momento cuando piensas comprar este terreno y hay problemas de embotellamiento, lo más probable es que en 10 años ese embotellamiento vaya a ser todavía mucho peor y muchas veces no es que haya alternativas de que el gobierno pueda crear calles por otros lados, muy probablemente ese problema no vaya a tener solución y sea un problema que tengas a largo plazo. Y también otro punto referente a la ubicación sería el tema de las inundaciones, no solamente que se inunde la calle en la que te encuentres, eso a lo mejor lo puedes ver preguntándole a los vecinos si hay problemas de inundaciones en esa zona, sirve también que preguntas si hay problemas a lo mejor de servicios de agua potable, de electricidad, de drenaje, eso te puede ayudar bastante, además de que sirve que conoces a tus vecinos que también es otro punto bastante importante para comprar un terreno, pero algo que puedes hacer es buscar en internet el mapa de inundaciones y el nombre de tu municipio, en el caso de Google por ejemplo aparece un mapa con los cruces que registran mayores inundaciones en la ciudad y aquí en Guadalajara también hay una página del gobierno que es un mapa interactivo en donde te dice las zonas que son propensas a inundaciones, pero la verdad es que estuve viendo este mapa y si marca ciertas zonas que se inundan pero conozco lugares que sé de primera mano que se inundan y que no aparecen marcadas en el mapa, así que más vale ir a los lugares a preguntar directamente si les ha pasado anteriormente, porque no solamente es que se inunde tu calle como tal, sino que a lo mejor para poder llegar a tu casa probablemente haya alguna otra calle que se inunde y que no vas a poder pasar en momentos en los que esté lloviendo muy fuerte. El punto número dos es el tema de la orientación del terreno y esto es algo súper sencillo, simplemente es evitar que tu terreno esté orientado hacia el poniente, porque durante las últimas horas de la tarde el poniente calienta mucho cualquier recámara o habitación que tengas orientado hacia el poniente y esto estamos hablando de aquí de Guadalajara, pero cuando pensamos en ciudades del norte como Monterrey, como Ciudad Juárez, Tijuana, el tema del calor es algo muchísimo más fuerte y que va a ser realmente insoportable estar viviendo en espacios con esa orientación y cuando son casas grandes se tienen ciertas alternativas, a lo mejor puedes evitar tener ventanas justamente hacia el poniente y poner la ventana en forma lateral, pero en casas pequeñas realmente no tienes de otra más que tener tu ventana hacia el poniente y lo único o lo poco que puedes hacer realmente es poner alguna celosía, que tape el sol, pero normalmente estas celosías son metálicas y al final de cuentas también calientan bastante, así que si tienes la posibilidad de elegir entre varios terrenos trata de elegir uno que tenga una buena orientación o que por lo menos no esté completamente orientado hacia el poniente, si está orientado hacia el nor poniente podría ser ya algo bastante bueno y con algunos elementos en la fachada a lo mejor se puede evitar esa orientación y esos rayos directos, pero si es algo importante a tomar en cuenta cuando vayan a comprar un terreno y el punto número 3 es el tema de uso de suelo y que eso más que nada es cuando quieras construir ya sean departamentos, locales comerciales, alguna plaza comercial, todo ese tipo de cosas necesita estar autorizado bajo ese uso de suelo, entonces si compras un terreno que no tiene ese uso de suelo cuando quieras sacar tu permiso de construcción no te lo van a dar, obviamente estamos en México y lamentablemente muchas veces lo hacen de manera ilegal, pero realmente este tipo de clasificación de uso de suelo se hace por un motivo, por ejemplo si quieres construir una torre de departamentos en una calle que está pensado para solamente viviendas, lo que va a pasar es que muy probablemente el sistema de drenaje, el sistema de electricidad, la cantidad de agua potable que puede llegar a las viviendas se vaya a ver afectado porque en lugar de solamente haber una casa va a haber 10 departamentos, entonces básicamente ese es el problema que puede generar el no respetar esos usos de suelo, y para que puedas conocer qué uso de suelo hay en determinada zona, es bastante sencillo, solamente tienes que buscar en google uso de suelo, el nombre de tu municipio y mapa INEGI y te va a aparecer esta página que básicamente es un mapa interactivo en donde puedes ver exactamente qué uso de suelo hay en determinadas zonas de tu ciudad, vienen varios colores pero aquí lo importante sobre todo es la clave y buscando esta clave en el reglamento de desarrollo urbano vas a encontrar exactamente qué cosas puedes construir, qué cosas no puedes construir y qué reglamentos debes de cumplir. El número 4 es el tema del COS y el CUS, el COS es el coeficiente de ocupación del suelo que básicamente lo que significa es cuántos metros cuadrados puedes construir en tu primer piso, es básicamente como la huella que puede generar la construcción que quieres hacer, normalmente este valor va a ser de menos de 1 porque obviamente te piden que dejes espacio libre para que puedas tener un patio y esto te permita tener ventilación e iluminación, para que el agua cuando llueva se pueda filtrar al subsuelo y el CUS es el coeficiente de utilización de suelo que lo que significa es cuántos metros cuadrados en total puedes construir no importa en cuántos pisos, normalmente este valor va a estar por encima de 1, puede ser 1.5, 2.3, 4 ya cuando son edificios y lo que tienes que hacer es básicamente multiplicar el número de metros cuadrados de tu terreno por este número, por ejemplo si tenemos un valor de CUS de 2.5 y tenemos un terreno de 100 metros tendríamos que multiplicar 100 por 2.5 nos daría 250 y esos son los metros totales que podemos construir en este terreno en varios niveles, esto obviamente te va a ayudar bastante sobre todo cuando quieras construir departamentos o locales comerciales a saber exactamente cuántos metros cuadrados te van a permitir construir en este terreno y el punto número 5 sería el tema de las restricciones sobre todo cuando estamos hablando de fraccionamientos o de cotos privados además de los reglamentos que debes de cumplir por parte del municipio debes de cumplir con otros reglamentos que tiene cada fraccionamiento normalmente estos también son restricciones en la parte posterior y frontal de la casa y en muchas ocasiones también son restricciones laterales entonces si compras un terreno por decir de 10 por 20 probablemente tu área en la que realmente vayas a poder construir sea menor pero esto realmente no es algo malo personalmente creo que es algo muy bueno que al final de cuentas te trae muchos beneficios en la parte posterior al final de cuentas la ventilación y iluminación siempre es bien importante y es muy bueno no tener a tu vecino pegado a su límite porque eso te ayuda a tener una mayor separación de tus vecinos al frente de la casa lo que te permite muchas veces es que haya vegetación antes de encontrarte con las viviendas y hace que la vialidad se sienta mucho más grande y el tema de las restricciones laterales normalmente ayudan mucho con el tema obviamente de ventilar y iluminar los espacios cuando estás diseñando una vivienda la verdad es que tener una restricción lateral ayuda muchísimo justamente para poder tener ciertos baños o a lo mejor ciertas estancias que se ventilen iluminan de manera lateral ayuda muchísimo con el tema de diseño pero también nos ayudan mucho a crear una separación con tu vecino para que los ruidos no se escuchen tanto y la verdad es que por eso que ayuda mucho de esas separaciones entre casas además de que también se ve mucho mejor que las viviendas estén separadas una de otra y finalmente algo que también quisiera mencionarles que analicen muy bien es si realmente quieren vivir en un fraccionamiento privado o no porque tiene sus pros y contras el pro normalmente es que generalmente tienen más seguridad por el hecho de que no pueda entrar cualquier persona ese fraccionamiento también normalmente tienen áreas comunes que son muy agradables tienen parques muy bien cuidados o tienen alberca o gimnasios que puedes utilizar y que la verdad muchas veces vale mucho la pena pero el problema realmente creo que es cuando no te llevas bien con cierto comité de vecinos cuando ese comité a lo mejor toma decisiones no muy inteligentes y al final de cuentas tú vas a tener que estar acatando esas decisiones que tome el conjunto de la gente y creo que aquí depende mucho de tu forma de ser creo que hay gente que que vive bien en ese tipo de situaciones pero hay personas a las que les molesta mucho seguir órdenes de otras personas sobre todo cuando no son a lo mejor la decisión mejor planeada pero si a ti te molesta mucho ese tipo de situaciones creo que te puede molestar más que beneficiar el vivir en un fraccionamiento privado así que creo que es algo que vale la pena analizar para que no te vayas a arrepentir después y amigos también quería aprovechar para mencionarles que en el transcurso de esta semana vamos a subir un vídeo de un nuevo proyecto de unos departamentos entonces recuerden suscribirse al canal y picarle a la campanita para que no se pierdan ese vídeo también me gustaría que me dejaran en los comentarios a lo mejor que otros temas les gustaría que tocáramos en este tipo de vídeo para tomarlos en cuenta próximamente y ahora sí de momento sería todo y nos vemos en la próxima y